hola chicos cómo están muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal bienvenidos sean ustedes a este espacio hoy estamos con algo muy muy importante estoy haciendo una especie de noticiero informativo sobre los que es sobre lo que se va a venir en estos días y en estas semanas en realidad en lo que es el tema del mundial en este caso estamos con otro lanzamiento otro gran producto que tiene panini y si chicos estoy hablando si de panini lamentablemente bueno se sabe que navarrete también está sacando varias cosas pero panini tiene ya bastantes años que viene trabajando con este tipo de productos uno de ellos muy importante es el tema de adrenalin xl es un juego de cards y de cards coleccionables en donde resaltan bastante a los jugadores de cada selección que va al mundial en este caso obviamente puedes dejar esto obviamente este año no va a ser la excepción yo desde que abrí el canal ya en el 2014 también si en realidad llevan cuatro años desde que abrí el canal hice también apertura de sobres de estos de estos adrenalin xl en su momento obviamente estábamos hablando del mundial de brasil no hice la apertura de sobres de repente si ustedes quieren en la parte de abajo comentenlo para que puedan ver esos 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 cards especiales de los jugadores que tengo del 2014 si te abrí una gran cantidad también de sobres y bueno la idea es que este año este año también obviamente con la llegada del mundial de rusia 2018 también van a salir los que son los cards de del mundial lamentablemente todavía dice la página dice coming zoom o sea muy pronto porque porque todavía no no están los los cards poco a poco se está filtrando información sobre este nuevo lanzamiento que definitivamente va a traer a las selecciones más importantes que juegan el mundial obviamente que en el año 2014 por ejemplo habían selecciones como holanda chile y otras selecciones que hoy bueno en este año ya no acompañan o ya no van a participar en el mundial porque no logran acceder a una vacante pero por eso por ejemplo yo tengo los cards del 2014 donde aparecen los seleccionados de esos países incluido obviamente chile pero este año van a salir muchos cards especiales esta colección es muy bonita la verdad que si yo les voy a mostrar eso de repente en otro vídeo como les digo comenten para que puedan verlo pero lo que sí quiero mostrarles es que si ya se están filtrando poco a poco los cards que van a salir de la selección estas fotos las he sacado del facebook de panini perú así que de todas maneras tengo que mencionarlo porque es la fuente acá por ejemplo podrán ver en la pantalla el trading card que va a salir de jefferson farfán si en este caso jefferson lleva el número 10 y esta es el número 261 quiere decir que por lo menos van a haber 261 tarjetas obviamente son una gran cantidad de cards que salen sobre este tema en este caso en la parte inferior vamos a ver que sale una serie de numeraciones esto llegaría a ser en lo que son ataque defensa y lo que es más que nada las habilidades por ejemplo esta es la posición de la posición en la que es más hábil el jugador si vamos a llamarlo así y estas son unas puntuaciones que van a servir precisamente para el tema del juego virtual si que se tiene entonces él es delantero si eres delantero entonces este esta sería su zona de ataque verdad así que este es el trading card que se está manejando para el caso de jefferson farfán que definitivamente va a ser uno de los más buscados sin embargo no es el único otro de los trading cards que también han salido es el de pedro galese que en este caso a diferencia de farfán es el 253 entonces también obviamente está el logo de perú está la figura de pedro galese el arquero de la selección también el tema de las de los puntuaciones vale decir que es un es un es un juego de cartas entonces es un juego de estrategia entonces definitivamente van a haber este tipo de puntuaciones creo que este es el tema del ataque este es el tema de la defensa y este es el tema de no lo tengo bien claro el tema de la puntuación la verdad que nunca lo tuve pero si ustedes saben por favor comenten en la parte baja son tres puntuaciones o tres variables que van a ser importantes para el tema del juego en este caso vamos a ampliarlo un poco obviamente la explicación va a salir con las reglas del juego pero igual tenemos aquí el diseño que la verdad que está muy bonita la tarjeta el trading card que va a salir de adrenalin xl también tenemos el trading card de paolo guerrero en este caso paolo es el 388 quiere decir que por lo menos son 400 cards que van a salir con todos los jugadores de este mundial en este caso paolo guerrero a diferencia de farfán como podrán ver farfán tiene la puntuación 66-70-73 y él tiene 63-77-87 tiene una mejor puntuación que farfán paolo guerrero como podemos verlo el número 9 en este caso está reclamando de repente alguna sanción lo han captado en un momento así y también tenemos aquí voy a cerrar esto porque acá también tengo otra ah ya esta de aldo corso aldo corso también figura es el 255 tiene 70-66-62 es el número 3 entonces justo acá hay una fotografía que como repito ha sido sacada de panini perú de este feo si quieren pueden revisarlo en donde él está firmando su trading card que va a salir con este juego ahora bien ese es poco a poco se está filtrando la información de estas cards especiales me imagino que también los jugadores los 21 seleccionados los 23 seleccionados van a obtener una tarjeta especial cada uno poco a poco se va a ir filtrando la información de estos trading cards la información dice también que poco a poco van a ir saliendo me dicen que a la mitad de mayo más o menos van a salir ya oficialmente al mercado entonces vamos a tratar de obtenerlos y de mostrarlos en el canal de momento esa es la información que se tiene los trading cards van a salir como todos los años bueno como todos los años en que sale el mundial obviamente yo tengo los cards del 2014 que en ese tiempo yo compré una gran cantidad que de repente si quieren verlo como repito pueden pedírmelo el video yo voy a mostrar las tarjetas que tengo incluso tengo dos o tres especiales según recuerdo que definitivamente van a ser importantes para este nuevo lanzamiento así que chicos si ustedes quieren ver ese video comenten en la parte de abajo y bueno conmigo sería todo en este video simplemente era noticias sobre el tema de los trading cards de adrenalin xl este juego importante que también sale de panini muy aparte del álbum también salen estas cards especiales no solamente obviamente sale del mundial sino también sale de otro tipo de ligas como la liga santander no la liga 1 y en realidad panini desarrolla bastantes juegos bastantes bastantes productos de calidad así que es bueno mencionarlos vamos a ver si también el tema de este es más o menos un poco como es el juego de las cartas que se puede ver ahí pero definitivamente si vemos que que navarrete o tres reyes saca algún producto similar vamos a también hacer algo al respecto si así que no se preocupen no quiero que me vean como algo imparcial simplemente esto es la información que se está filtrando y la verdad que me encanta por el tema del diseño de las tarjetas van a ser bien raras de conseguir y vamos a tratar de tenerlas también aquí en el canal el tema de las trading cards así que nada chicos eso ha sido todo sigan sigan participando en el tema del sorteo de todas maneras se va a hacer en unos días voy a colgar la mecánica de como se va a hacer el sorteo espero de verdad que siga subiendo el video pero igual igual vamos a ver eso así que chicos me despido de ustedes ha sido un gustazo déjenme su comentario compartan el video denle like también para seguir avanzando en este largo camino que nos queda del mundial así que definitivamente eso sería todo por ahora gracias chicos me despido de ustedes si será hasta la próxima gracias y chau chau chicos